Tenemos platicina, ¿verdad? La platicina, niños, la vamos a usar para modelar algo que tenga que ver con nuestro aniversario del Colegio Marcelino Champaillat. Por ejemplo, podemos modelar una de las manitos que tenemos en nuestro lema. ¿Verdad, don Jesús en el corazón? ¡Participamos en el unido! ¡Verdad, don Jesús! 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 ¡Verdad, don Jesús!